Hola amigos, bienvenidos a un video mas para mi canal, para este espacio de Aliento Tutoriales Mi nombre es Eric Marín y bueno, te doy la bienvenida a este espacio, a este video Y bueno, vamos a comenzar con el video del día de hoy Perfecto amigos, de que vamos a hablar hoy, cual es el tema que tengo para ustedes en este video Bueno, hoy voy a retomar un tema que a ustedes les encanta, que les fascina, que les gusta mucho Vamos a hablar de librerías de Contact, ya se que a muchos les gustan estos videos, les gustan estas librerías Los reviews que hacemos de este tipo de sonidos y hoy vamos a revisar dos librerías para Contact Pero en este caso son pianos de Korg, vamos a revisar el Korg Chrome y Korg Cross Alguien se dio la tarea de crear estos samples, de crear estos sonidos Y vamos a revisar que tal suenan, que es lo que nos encontramos, ya los he estado checando y están muy interesantes Así que quédate en este video porque vamos a hablar de estas librerías, vamos a ver que nos encontramos Bueno, vamonos al video, vamos a comenzar Ok amigos, vamos a comenzar a trabajar, vamos a comenzar con este video Y como les comentaba, vamos a revisar dos librerías de Contact En este caso son samples de los teclados Korg Cross y Korg Chrome La verdad es que están interesantes, están muy bien Y bueno, pues ya vamos a comenzar con este video Me han pedido muchísimo que hable de más librerías y pues este es el video para esos temas Aquí tengo yo mi Contact, en este caso tengo mi sesión de Elbutton Live Y bueno, como ya saben estoy usando Contact 6 Si tú no sabes usar Contact, si estás empezando en este mundo de estos sonidos virtuales Te estás apasionando por estos temas Allí en el canal tengo listas de reproducción acerca de Contact Tengo varios videos que te pueden servir, que te pueden ayudar Yo tengo aquí mi Contact y lo voy a arrastrar a mi canal MIDI 1 Perfecto, aquí ya lo tengo y vamos a comenzar a trabajar Es bien, bien interesante trabajar con Contact Porque tiene muchísimas cosas que nos sirven, que nos funcionan Yo personalmente lo ocupo muchísimo Y bueno, pues esto me ahorra recursos Porque en realidad es un sampleador muy bueno Que no consume muchos recursos de tu computadora Y pues por ahí si estás iniciando Contact es algo que te puede servir Ok amigos, aquí ya tengo el primer sample que vamos a revisar Y es el Core Chrome Gran Piano Que es el que vamos a revisar Y está muy similar, se van a dar cuenta Me parece que muy igualito al Nord Resonant Ahorita vamos a checar, vamos a ver algunas similitudes Y voy a abrirlo aquí, lo voy a arrastrar aquí en mi ventana Toda esta parte de la configuración de audio La entrada y la salida Lo checamos ya en los videos acerca de Contact Tengo uno por ahí de cómo iniciar desde cero Y bueno, aquí está, ahorita lo vamos a revisar Pero lo que voy a hacer rápidamente es abrir otro Contact Acá para poder trabajar con el otro sonido Que la verdad es que a mí se me hace muy similar al Nord Resonant Ustedes me dicen ahorita si les parece, si no les parece igualito Vamos a arrastrar acá hasta el Nord Muy bien, voy a cerrar esto de aquí Y vamos a volver a nuestro canal 1 Voy a abrir Contact en este canal Y bueno, tenemos aquí ya ven la interfaz de este Core Chrome Y tenemos primeramente ya por entrada 4 módulos o 4 faders Donde tenemos los efectos En este caso tenemos un piano La resonancia del piano, verdad Para darle un poquito de más sentido El Pad 1 y el Pad 2 que podemos combinar Cualquiera de los 4 podemos dejar en solo 1 O podemos combinar los 4 Otra de las cosas que me gusta muchísimo Cuando nos encontramos en estas librerías Es esto, siempre es muy bueno cuando tenemos esto Cuando veíamos el video acerca de los pianos Que son gratuitos de MonsterDaw No nos daban estas opciones, verdad Pero pues lo checamos con el button live Y bueno, pudimos también trabajar de esta manera Pero cuando ya viene aquí en la librería Se agradece muchísimo porque ya nos ahorramos El estar abriendo otros presets Estar abriendo otros recursos Ya lo tenemos aquí Y tenemos aquí un pequeño ecualizador De graves, de medios y de agudos Esto ya depende de ustedes Como quieren que suene su piano Si quieren que suene un poquito más grave Un poquito más medios, más agudo, verdad Esto depende de ustedes Tenemos este knob de delay Tenemos este de phaser, verdad Para agregarle un poquito de ese tipo de efectos Si vamos a tocar un poquito de canciones más No sé, rápidas O un poquito más gospel O bossa nova O no sé De ese tipo de Que llevan estos efectos El reverb Que se agradece Porque pues si vamos a ocupar Esa parte ambiental Queremos hacerlo un poquito más atmosférico Pues este nos sirve Ahora Así clean Tal como está Este piano Lo voy a tocar Le voy a subir poquitito nada más Y vamos a escuchar Que es lo que nos encontramos La verdad es que me gusta muchísimo El sonido A ustedes que tal Les está pareciendo este sonido Me gusta Suena muy acústico realmente Ahora si yo bajo la resonancia El pha Todo completamente hacia abajo Y toco solamente el piano Este es el sonido Este es el sonido que encontramos Ya si nosotros queremos ir modificando Poniendo un poquito de resonancia Cambia totalmente Vamos a ponerle un poquito de reverb Como lo escuchan Me gusta realmente Y ya pues si nosotros subimos al pad En este caso es un string Ahí está el sonido del string Realmente Esto es lo que nos encontramos Si yo le subo O lo pongo más agresivo Pues realmente Ya escuchan ahí El sonido ¿Verdad? Del String Ahora si yo le bajo aquí Y le subo al pad 2 Pues vamos a encontrar Otro tipo de Más brilloso totalmente Va a bajar aquí Vamos a subir Bajarle al reverb Le subimos al phaser Para escuchar Muy bien Me encanta el sonido Me encanta como suena Y la verdad es que Está muy bien este sonido Yo se los recomiendo Que lo chequen Que lo descarguen Esta es la primera librería Que vamos a checar Y bueno Yo les decía Para mi parecer Se parece muchísimo Al No Resonant Aquí lo tengo Voy a Abrirlo No sé si Se hayan basado en este Considero que es Muy muy similar Y bueno Pues esta es la librería Que vamos a revisar Ahorita En este Vamos Voy a eliminar El No Resonant Y lo que vamos a hacer Ahorita Amigos Vamos a checar La otra Librería de Korg Este en este caso Es el Korg Cross Y tiene muchos presets Tiene muchos sonidos Entonces Ese se los recomiendo Muchísimo Porque les va a servir Hay varios pianos En realidad Casi todos son pianos O creo que todos son pianos Y bueno Pues aquí lo tengo Es este Korg Cross Dos pianos Instruments Y bueno Si te das cuenta De este lado Acá Puedes ver Todos los pianos Que tenemos La verdad es que son Muchísimos No sé cuántos sean Aquí está numerado 59 pianos Y hay desde pianos Y hay desde pianos acústicos Clásico de Korg Cross Bright piano Upright piano Dark grand piano También tenemos Con chorus Tenemos los brillantes Tenemos pianos Este en este caso Eléctricos También acá están Los eléctricos Tenemos esta emulación Del M1 Tenemos varios sonidos Tenemos este EP piano Con damper La verdad es que Son muchísimos Y yo los estaba revisando Y me gustaron Me gustaron la verdad Creo que ya Moviéndole parámetros En este caso Metiéndole compresión Ecualización Un poquito de Del river Y efectos Van a sonar mejor Porque pues así Por si solos No me convencen tanto Pero si ya Cuando empezamos a modificar Suena muy bien Ahora voy a abrir uno Aquí tengo Y bueno Si te das cuenta Tenemos la perilla Del release Ahora tenemos El delay Y el reverb Vamos a subirle tantito Y vamos a escuchar Que tal Te suena este piano Y bueno Está muy bien Este sonido La verdad es que Consiguieron Algo muy bueno En este caso También tenemos Otro sample Acá De que dice Dos Perfecto La verdad es que Me gustan este tipo De sonidos Y bueno Son muchos presets Que tenemos aquí Muchos sonidos Vamos a ocupar Este que dice Stage Grand Para ver que nos encontramos Como les comentaba Yo ya los revise Algunos Y bueno Me convence La verdad es que No me desagradan Los sonidos Que trae Muy bien Está con mucha profundidad Buen ataque Buen sonido Así clean Los estamos revisando Y pues Si dan cuenta Tiene varios sonidos Vamos a abrir Otro más Este que dice Stereo Acoustic Ok Vamos a abrir Este que dice Chord Grand Piano Para ver que nos encontramos Así clean Como está Si se dan cuenta Tenemos los parámetros De delay De reverb De release Le voy a subir un poquito Aquí Un poquito de release Y vamos a escuchar Que tal Clean totalmente Muy bien Muy bien Me gusta el sonido Considero que Considero que Si ya nosotros Le ponemos Un poquito De más En este caso Ecualización Compresión Y efectos Va a sonar Muchísimo mejor Ya así como está No me convence mucho Pero considero que Si Ya metiéndole Otros parámetros Va a mejorar Demasiado Voy a darle Que no Vamos a abrir Este que dice Stereo Grand Y vamos a revisar Que tal suena Muy bien La verdad es que Pues me convence Está interesante Esta parte De estos sonidos Tenemos pianos De diferentes cosas Vamos Este que dice Stage Grand Vamos a abrirlo Muy bien Cumple Cumple Su función Y pues vamos Aquí tenemos Varias cosas Interesantes Tenemos los Arp Right Tenemos varias cosas Voy a abrir Ahorita Este que dice SG de piano Para ver De que se trata Este sonido Con ataque Completamente Considero que Ya le están Metiendo Compresión Ataque A este sonido Para parecerse Al M1 De hecho Hasta acá Aparece Dice M1 Muy bien Me gusta el sonido Tiene profundidad Y bueno Pues tenemos Varias cosas Aquí Vámonos Vamos a la parte Ya donde tenemos Los pianos Eléctricos De esta manera Acá Este es el piano Más FME Piano Eléctrico Si 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 un piano Acústico Combinado Con uno Eléctrico Muy bien Está bien Está bonito El sonido Cumple con la función Como les decía Este piano Más Dino E piano Vamos a revisar Vamos a revisar Vamos a revisar Perfecto La verdad es que me gustan estos soniditos Y bueno Les voy a dejar los links Para que puedan checarlos Para que puedan revisarlos Ya Este Ahí en su casa Tranquilamente Que vean Que les convence Que no les convence Tiene mucho ataque Este Muy bien Está Está interesante Que consideran ustedes Que tal les parece Les voy a dejar estas librerías Para que ustedes las revisen Las chequen Vean de que se trata Y bueno Pues probablemente Les sean de mucha utilidad Bueno amigos Hasta aquí Vamos a dejar este video Review De estas librerías De core De estos samples Que nos encontramos Que estamos revisando Cumplen con la función Están muy bien Si tu estás empezando En este mundo Te van a ser de utilidad Si ya tienes tiempo También te van a ser de utilidad Y bueno Pues ya sabes Que puedes checar La información De estas librerías En la descripción De este video Y te invito A que te suscribas A que compartas este video Si te gustó Si te gusta este contenido Si es tu primera vez En este canal Suscríbete Dale like Comparte el video Eso me ayuda demasiado Voy a estar siguiendo Con más videos Voy a estar subiendo Más Información Acerca de esto Y síganme En mis redes sociales Amigos Por allá también Tengo varias cosas Interesantes Varias cosas Que estoy subiendo Noticias Y algunas cosillas más Así que también Síganme Todo En mis redes sociales Y contacto Porque luego Me están preguntando En los comentarios Cómo pueden contactarme Pues Allí En la descripción Tienes todos Mis datos Para la página Facebook Instagram Y todo lo demás Bueno Nos vemos en el siguiente video Y espero que este Les haya gustado Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.